Y sí es importante la reforma y hacerla sin imponer nada, sin excluir que participen, que se sometan al escrutinio público los actuales jueces, magistrados, ministros y que el pueblo decida que haya un periodo amplio lo necesario para que se conozca a todos los que quieran participar, que expongan en los medios de comunicación del Estado. La misma Suprema Corte tiene un medio de comunicación que se presenten ante el pueblo, que vengan a conocer sus antecedentes, los que ya están y los nuevos. Y que haya participación y que también se ajuste. Nosotros no queremos que se apruebe sin quitar una coma nuestra iniciativa. Si se va a mejorar, si se va a enriquecer, pues adelante.